... Mediante un decreto supremo, el gobierno estableció que el himno nacional debe ser interpretado en todo acto cívico, acto militar, evento o ceremonia, en castellano, así como en la lengua originaria predominante de la localidad. En las zonas o en las localidades donde existe preeminencia de estas lenguas pueda también entonarse el himno con esta lengua, en este caso por ejemplo el quechua. Bajo esa circunstancia creo que es importante también el hecho de poder promocionar y desarrollar lo que es este canto tan sagrado como tenemos que es el himno nacional del Perú. El ministro de Cultura informó que esta norma aún falta reglamentarse con algunas especificaciones. Supuesto que este decreto supremo lo vamos a reglamentar, se van a hacer algunas precisiones que se están trabajando y desarrollando, pero debemos sentirnos orgullosos siempre de nuestros hermanos peruanos que hablan nuestras lenguas originarias y que desean también cantar el himno nacional no solamente en castellano. Realizamos una encuesta en las calles para conocer la opinión de los peruanos. Igual, estoy de acuerdo, está muy bien lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo habla en quechua, hay que defender ese idioma quechua, aymara, originario de la selva, de la sierra, de todo. Me parece bien personal, me parece muy bien que haya reglamentado eso, porque también nos identifica que se llaman más peruanos. Yo soy huancaino y también tengo un poco de quechua. El himno nacional de nuestros bisabuelos, todo, es en castellano, no en quechua, mamita. El decreto 006-2022 señala que las entidades públicas y los medios de comunicación estatal que cuenten con canales de comunicación externa deberán difundir la interpretación del himno nacional en castellano y en la lengua indígena u originaria predominante. Vamos a ver otro.